La cerveza base es una doble GSI IPA, creo que tiene 8 grados de alcohol, como corresponde, digamos, una doble IPA o doble GSI IPA y voy a presentar entonces, voy a partir, como es la misma cerveza, generalmente parte, de alguna forma hay que ordenarla, ¿cierto? Entonces yo aquí las voy a ordenar por antigüedad de lúpulo, porque como es su ingrediente estrella, entonces estoy buscando aquí, aquí está. Entonces, aquí tenemos la primera cerveza, se trata de, no sé si se alcanza a ver, se trata de Prisma Lúpulo Citra. El desarrollo de este lúpulo comenzó en el año 1990 y recién en el año 2007, una de las primeras cervecerías que sacó una cerveza con este lúpulo al mercado fue Sierra Nevada. Su principal uso es de aroma y sabor, porque para amargor no se utiliza mucho Citra, porque queda muy áspera, muy áspera, harsh en inglés, muy áspera, el amargor que tiene, digamos, este lúpulo. ¿Y cuál es su característica? Aquí dice, bueno, Citra, cítrico, ¿cierto? Lima, uva, frutas tropicales también, cítrico, ese es como el perfil, ¿cierto? Perfil cítrico, perfil bastante frutal, ¿cierto? Y por lo que aparece, bueno, la información, también voy a dejar linkeado, digamos, algunos links ahí interesantes. Este es como el superestrella del mundo del lúpulo. Este perfil cítrico y frutal fue bastante único, digamos, en su momento y fue el que revolucionó, digamos, las IPA, el mundo las IPA. Eso es por lo menos lo que indica aquí la información. Yo no recuerdo mucho, bueno, nosotros Ruto de Cerveceras ya vamos a cumplir de año, pero como no tuvimos, digamos, el antes y el después, ¿cierto? Haber probado IPA de los años 90 con otro tipo de lúpulo que, por ejemplo, otro lúpulo clásico es el Cascade, que incluso es más antiguo todavía. Y antes de eso había lúpulo, los clásicos lúpulos quizá europeos, ¿cierto? Ingleses, alemanes y al parecer cuando salió Citra fue como toda una revolución ahí en las IPA. Entonces, como es lúpulo de sabor y aroma, yo me imagino que este lúpulo lo usaron principalmente, no sé, al final de la cocción, probablemente quizá una muy poquita cantidad, a lo mejor no sé, para el principio de la cocción, ¿cierto? El mosto, luego más cantidad al final y probablemente mucha cantidad en el dry hopping. Vamos con el siguiente, el siguiente lúpulo que va aquí en orden de novedad, ¿cierto? Es el lúpulo mosaic. Aquí tenemos entonces la versión prisma del lúpulo mosaic y acá entonces tenemos otro perfil de lúpulo. Aquí generalmente tenemos algo más floral, tropical, medio terroso y por el lado tropical y frutal se siente generalmente como algo a mango, puede ser pino, algo también de cítrico, herbal y también por ahí también mencionan algo de berries. Es decir, es como otro tipo de fruta. Bueno, algo que no mencioné es que en todos los lúpulos hay un dato, un indicador bastante importante para los cerveceros cuando se elabora la cerveza, que son el porcentaje de alfa ácidos. Hay muchos más indicadores porque están los alfa ácidos, los beta ácidos y una vez que están ahí con el proceso de la cocción, aparecen otros compuestos también que hacen juego entre ellos, etcétera, etcétera. Y aparecen perfiles diferentes, pero generalmente el que más se comenta son los alfa ácidos. Generalmente a mayor alfa ácido más intenso va a ser el, entre comillas, el lúpulo. Entonces en este caso el mosaic se utiliza para amargor y aroma. Entonces es otro tipo de uso el que se le da a mosaic. Y ahí, bueno, generalmente se combinan, ¿cierto?, los diferentes tipos de lúpulos. Pueden usarse X, N cantidad de lúpulos dependiendo de ahí la receta de la cerveza. Vamos con la siguiente, porque aquí tenemos una que se llama Equanot, que apareció en el año 2014. Aquí está la variedad Equanot, apareció en el año 2014 con el nombre Equinox. Su uso es aroma y sabor, aroma y sabor. El perfil es como más a melón, manzana, papaya, tiene un poco también de especiado y green pepper. Green pepper es como pimentón o morrón verde. Así que va a estar bastante interesante de Equanot. Yo no sé si yo habría probado alguna cerveza con ese lúpulo, pero acá esa es como la grasa del single hop. También tiene alfa ácido bastante alto. Y finalmente entonces tenemos la variedad más nueva, digamos, del lúpulo, que se llama Brew 1. Acá tenemos Brew 1. Entonces esta es una variedad, de hecho no aparecía donde yo seguía la información del año, en que se lanzó al mercado este lúpulo. Pero yo me imagino que fue, no sé, 2019 quizás, 2018 por ahí, 2020. Y tiene un perfil entonces a piña, pera, un poco de manzana y también dice que parto recién cortado. Y este lúpulo, Brew 1, se menciona como el rey del Haze, King of Haze. Es decir, este es un lúpulo ideal para las Haze IPA. Así que va a estar bastante interesante aquí hacer esta comparación. Solamente hacer una breve descripción de lo que dice Granizo acerca de su serie Prisma. Dice, un prisma permite descomponer la luz en los siete colores del arco iris. En esta serie de cervezas de una misma base doble G y C IPA, buscamos refractar y reflejar intensamente un lúpulo diferente dentro de cada lata. Es decir, de aquí yo rescato la parte intensamente. Lúpulo diferente, bueno, aquí obviamente está cada uno de los distintos lúpulos. Y eso entonces es lo que indica Granizo acerca de su serie Prisma. Y bueno, tal como pueden ver ahí en el link que voy a dejar en la descripción, yo esta cerveza recibí de regalo, me la mandó André de la tienda Kass, que también de Granizo, después de un unboxing ahí que yo hice. Así que vamos al tiro con las cervezas. Y como es la misma cerveza base, yo espero que, espero ver, digamos, el mismo color, ¿cierto? La misma espuma, ojalá. Al tiro, al tiro llega aquí el Citra. Me llevo al tiro el perfil. Aquí, obviamente, como siempre hemos indicado acá, la IPA hay que tomarla lo más fresca posible. Ojalá dentro de un mes, uno o dos meses como máximo, ya máximo quizás tres meses. Pero si en este caso, sobre todo cuando tenemos IPA locales, ¿cierto? Como en este caso, Granizo, una cervecería chilena, tenemos la oportunidad entonces de tomarla lo más fresca posible. Yo puedo ver aquí que hay ciertas diferencias en el color de las cervezas. Según lo que yo recuerdo, hace un par de años, otra cervecería hasta pronto hizo algo similar. De hecho, eran como cinco diferentes lúpulos que hicieron con la misma cerveza base. Bueno, aquí podemos ver al tiro que hay pequeñas diferencias en el color de la cerveza, pero en general es un color bastante, como un dorado pálido, ¿cierto? Relativamente hazy. Voy a partir al tiro entonces con Citra. Entonces, ¿cuál debería ser el perfil de Citra? Obviamente cítrico, ¿cierto? Algún tipo de cítrico, lima, limón, y en general ese tipo de frutos. No sé, naranja. Sí, es el perfil que le siento y también le siento bastante de fondo, como algo así como medio terroso también. Y se le siente como un poco también de algo de como de herbáceo. herbáceo o pináceo incluso. Está bastante interesante porque para mí es como el perfil del lúpulo más como para el lado del mosaic. Pero veamos el tiro del mosaic y hacemos la comparación. Sí, este es el clásico perfil del lúpulo mosaic, que es como más intenso. A ver, voy a hacer una repasada rápida de todos. Ahí está el pimentón, ahí está el pimentón. No, aquí Bru 1, de ahí voy a decir algo pasó ahí con la Bru 1. Pero bueno, hice una pasada rápida y curiosamente para mí Citra, la primera conclusión que hago al tiro de Citra es que es como muy, para mí, tiene como el perfil del mosaic, pero un poquito menos intenso. Entonces yo creo que lo más probable es que usaron, no sé si tengo ese dato acá, que fue lo que usaron como, que los padres usaron para mosaic. Pero puede que vengan de la misma familia, no sé. Pero yo lo siento bastante, se siente bastante cítrico para el lado quizá un poco así como de la naranja, así como media pomelo, como de ese perfil. Naranja, pomelo. Y tiene también como un terroso ahí, y también un poco ahí de herbáceo. Está como bien interesante este Citra. Me faltó indicar que lo que usó Granizo acá en esta serie es una variedad que se llama Lupo Max. Y eso es porque, bueno, generalmente en la... Con el lúpulo, dependiendo el tipo y cómo viene, ¿cierto? En qué formato viene. El clásico son los pellets. Y el problema de los pellets, al parecer, el problema de los pellets es que se pierde, hay harta, entre comillas, merma de cerveza. ¿Por qué? Durante la... Obviamente el hervor, ¿cierto? El mosto, cuando después que se agrega el lúpulo, se extrae, ¿cierto? Todo el compuesto, el lúpulo y todo eso, y queda ahí esa especie como una especie, como una masa ahí, como restos ahí vegetales, ¿cierto? De estos pellets. Y obviamente eso después del momento de filtrarlo, es donde se lo tienen que botar. Se tienen que filtrar, se tienen que botar, y ahí es donde se pierde cerveza. Y ahí es donde han aparecido también innovaciones con respecto al formato. Están los famosos Crio Hops, que es como un... Me parece que es como en polvo. En vez de pellets, creo que viene en polvo. El lúpulo pasa por otro proceso como para comprimirlo y criogenizarlo, ¿cierto? Extraer, digamos, toda su intensidad, digamos. Y el lúpulo max es como pellets comprimidos. Por tanto, por lo que decía ahí en la descripción, en la clásica receta de cualquier cerveza con lúpulo, donde se quiere usar alguna de estas variedades, basta con usar el 70% de la cantidad normal, digamos, que se utiliza para esa cerveza. Así que se siente también bastante intenso aquí el lúpulo. Y yo, con mi percepción, digamos, para mí el mosaic está súper intenso y el citra yo lo siento como tirado para el lado del mosaic. Se siente cítrico, pero como tirado para el lado del mosaic. ¿Cuál es el mosaic? Es bastante difícil de, quizá, describir cómo lo siente cada uno. Porque un dato curioso es que muchas personas, hay personas que pueden percibir el lúpulo de forma distinta. Hay incluso gente que puede percibir, por ejemplo, cierto tipo de lúpulo, lo sienten como, no sé, como cebolla, por ejemplo. Otra gente puede sentir, a lo mejor, el lúpulo, no sé, como jabón. Entonces, hay un tema ahí que con cierto tipo de lúpulo las personas lo pueden percibir de forma diferente. Entonces, por eso, es interesante que cada uno, digamos, pruebe, digamos, estas distintas variedades de lúpulo. Para mí el mosaic es, de hecho, uno de mis lúpulos favoritos. ¿Por qué? Porque lo puedo percibir, digamos, y lo puedo disfrutar fácilmente. Quizá tengo, a lo mejor, más, entre comillas, facilidad. Así que esa es como mi primera conclusión, así, rápida. Que para mí el citra, sí, está ahí, está cítrico, está frutal, se siente ahí, no sé, pues algo de piña. El mosaic es como mucho más potente. Tiene también algo ahí, tiene también más potente la parte herbal, es más potente que el citra. De hecho, el mosaic es como, me parece que se considera como un super lúpulo. Es decir, se podría utilizar como para las tres cosas. Va a ser interesante probarlo, para ver qué tan amargo es y todo eso. El Equanot, yo le siento ese pimentón verde o ají verde, así como ese perfil que se estaba mencionando ahí en lo que yo le leí, se sienta en el aroma. En el aroma se siente, digamos, ahí un poco de pimentón verde. Alguien que quizá le gusta también el vino, es como un Carmener, pero llevado cerveza. Ese es como, por lo menos yo siento el Carmener, generalmente también como medio pimentón. Y está menos intenso el lúpulo, también es intenso en general el lúpulo y resalta mucho, digamos, resalta bastante el pimiento, o pimentón, o morrón verde. Y este Brew 1, Brew 1, yo lo primero que le sentí, y ahora lo voy a sentir quizá con un poco más de detalle, acá yo creo que algo pasó con la cerveza base, porque aquí yo creo que claramente hay como un problema ahí, por lo menos para mí, según mi percepción, no siento aquí yo mucho lúpulo, sino que siento, siento más que nada un aroma vegetal, siento como un aroma medio deterroso, medio digital, puede que ahí a lo mejor algo pasó con la... De hecho, si se fijan en el color, las tres primeras tienen como un color parecido, y esa y la última tienen un color como un poquito más claro, o sea, puede que sea otra cerveza base diferente, o durante la elaboración, algo pasó ahí, pero yo la siento mucho menos intensa, la siento como medio vegetal, medio terroso, para nada, no le siento ningún tipo de fruta, la que más... a mí hasta este momento un aroma más gustado ha sido la Mosaic, yo creo que después viene la del pimiento, la del pimentón, la Equanotte, Citra, y después entonces el último lugar ahí, la Brew 1. Voy a pasar al tiro entonces al sabor. Mmm! Sí! Esta es la... Esta es como la... la clásica IPA, es como la... Probablemente si a alguien le gusta la Sculpin, Sculpin, Sculpin o Sculpin, de Varus Point, ese es como el perfil que tiene, yo creo que ahí, con este Single Hop, se nota al tiro, digamos, ese perfil ahí, cítrico, naranja, pomelo, bueno, ya lo mencioné, todo eso que ya mencioné, en aroma también se siente en sabor. Voy a ir al tiro aquí al Mosaic, es como más frutal, como de berries, se siente menos cítrico, más frutal, para el lado de berries, ese es como, así le siento yo al Mosaic, y también tiene como, de fondo quizás se sienta ahí como ese, como hierbas, ¿cierto? como algo herbal, y como un poco también a pino, así lo siento yo por lo menos el Mosaic. Vamos entonces con la, Equanot, el Carmener, el Carmener, de las Yipa, sí, tiene, está súper distinto el Equanot, me gustó también ese lúpulo, Equanot tiene como, a mí, cuando algo tiene como, un perfil que uno puede como distinguir, rápidamente, y que es como, lo hace de una forma única, me gusta la, en este caso, ese lúpulo, porque al tiro yo puedo percibir ese Equanot, ese Equanot, tiene esa característica, se puede percibir, y está súper bien, equilibrado, digamos, con la cerveza, no resalta, de hecho se siente un poquito menos en sabor, que en aroma, lo mismo también con Mosaic, pero por ejemplo, cuando se hacen combinaciones de lúpulo, a veces si se ocupa, no sé, supongamos que siquiera, se combina el Mosaic con Equanot, probablemente ahí el, el, el pimentón o el pimiento, se perdería, ¿cierto? se perdería ahí con el, con el Mosaic, con la intensidad ahí del Mosaic, voy a ir con el último, que es el Brew 1, en sabor, no, para mí definitivamente, no es de mi agrado, digamos, ese Brew 1, no sé si, no sé si es el lúpulo, o si, o si algo pasó ahí, durante la fermentación, o, o algo así, pero está, no está agradable, debo decir que, de las tres, o bueno, de las cuatro, no se sienten muy amargas, y yo creo que justamente, eso es como producto del, de lo que implica, digamos, el Single Hop, ¿cierto? por eso es que, no es tan común, digamos, que sucesivamente, un tipo de lúpulo, en la cerveza, porque, a menos que sea, una layer, ¿cierto? Pero, en la, en la IPA, generalmente, se tienen que usar, diferente tipo de lúpulo, porque obviamente, algunas, van a dar, todo este aroma, otras van a dar, el amargor, otras van a dar, el sabor, etcétera, voy a hacer una última pasada, para fijarme bien, también, en el amargor, y de ahí hago entonces, el mini clásico ranking, mmm, está más dulce, se siente más dulce, la mosaic, y esta tiene un final, un poco más seco, un poco más seco, y tal como también decía, ahí la descripción, el amargor que deja, es como, en medio astringente, como, no astringente, sino que, como más ápero, harch, se siente como, más tosco, está, tapiola, el amargor, y la última, bueno, yo, esta no sé si, no, yo, no sé si, a mí no me gustó, pero uno, o si efectivamente, algo pasó ahí, pero, a mí no, no me tincó mucho, pero bueno, mosaic, para mí, primer lugar, ecuanot, entonces, segundo lugar, con, este, súper intenso, a mí, me encanta el lúpulo mosaic, este es mi segundo favorito, ¿cierto? ecuanot, me voy a empezar a fijar ahora en todas las cervezas que digan que tienen ecuanot, si es que lo vuelvo a sentir este perfil, a pimiento, a pimiento, ¿cierto? a pimentón, es como una especie de carmener, tercer lugar, entonces, Citra, está también, está espectacular, pero, es como levemente al mosaic, así que, y ya, mosaic está en primer lugar, y en el último lugar, entonces, Bro 1, Bro 1, que no me gustó para nada, vuelvo entonces a agradecer a Andrés por el regalo que permitió hacer este video, si otro tienda o cervecería se animan a mandar más cerveza para que hagamos este tipo de videos, y estas comparaciones serían súper buenas, porque así podemos hablar de temas, digamos, cervecer, agricultura cervecera, aprovechen entonces de suscribirse, ponen like a este video si llegaron hasta el final, y nos vemos entonces en un próximo video de rutacervecera.com.